Hola mis corazones, sean bienvenidos a este nuevo video Corazones de menos loco Mis corazones en el video de hoy nos encontramos en Playa de Miel aquí en el centro de Baraco Esta playa es una de las más famosas y más visitadas por los pobladores de la ciudad debido a su fácil accesibilidad Esta playa tiene una extensión de 2 kilómetros de longitud y está caracterizada por ser de arenas grises También queda muy cerca del poblado de Bocanía Una zona que atraía a muchísimos turistas durante toda la época del año Mis corazones, el mejor horario para acceder a la playa es en la tarde, sobre todo después de las 4 porque es cuando ya el sol ha bajado un poco Sí, como ahora mismo que son alrededor de las 5 de la tarde cuando ya la mayoría de las personas empiezan a irse para sus casas La playa se encuentra muchísimo más vacía y es más fácil acceder a lugares mejores, no sé, con más sombra, más solitarios y como que más privados Y también que en esos horarios la playa suele estar más tranquila que un poco más temprano Mis corazones, otra cosa privilegiada que tiene esta playa son sus vistas, sobre todo a la ciudad de Baracoa Porque justo por el camino que sigue la playa puedes acceder a muchísimos lugares turísticos aquí de la ciudad Como el Mirador de Yara, la Cueva del Agua y así tantísimos otros Playa Blanca Que no puede faltar, así que de recorrido te puedes llegar aquí y seguir tu camino Mis corazones, justo allá atrás donde comienza la playa que se les estaremos mostrando en una toma específica Se encuentra el estadio de Baracoaco, obviamente ya se encuentra destruido por el mar, por los ciclones Y que desgraciadamente nunca se le ha dado reparación ni mantenimiento Y es una ruina de la ciudad, pero que sigue en el recuerdo de todos los paracuesos Que conocimos algún día lo que era ese estadio Sí, para lo que no nos ha dado un dato súper importante Ese estadio es el segundo estadio más grande de todo el país Pero como está cerca del mar, los ciclones que han soltado al pueblo Baracoa lo han destruido Incluso está en peligro de derrumbe, por eso hay que pasar muy lejano a él por seguridad Algo súper típico de aquí de Baracoa Son unos tibaracones, que no es más una barra de arena que acumula las olas marinas En las embocaduras de los ríos que llegan aquí a las costas Y justamente nos encontramos en una Uno de los tibaracones que se encuentran en Baracoa son en el río Duaba, en el río Toa, en la playita y muchísimos más Y justo este es donde nos encontramos, que es en la desembocadura del río Miel Mis corazón es otra de las tantas cosas que nos encanta de este sitio, es la belleza de los atardeceres que se pueden apreciar desde aquí Sí, ojalá correr la suerte de observar uno, pero si lo queremos grabar El cielo se ve un poco bonito, se ve muy bonito por allá Pero vamos a ver hasta que se ponga bien el sol, que ya se quiere esconder Vamos a ver si se logramos casi ¡Suscríbete al canal! Mis corazones, la playa está divina, es un plato y esto es algo increíble porque no se lo hemos dicho Pero esta playa suele tener olas muy grandes y suele ser onda Pero como ya es bastante tarde, la marea ha bajado muchísimo y ahora está súper más tranquila Por eso es que le decimos que tienen que venir más o menos a esta hora porque la playa está súper tranquila Y entonces también como no hay tantas personas, el agua está tranquilita y se aprecia hasta el fondo Porque al ser de arenas negras, el fondo no suele verse Pero créanme que yo me estoy mirando a los pies ahora mismo ¡Suscríbete al canal! Mis corazones, hace poco hicieron aquí justamente en esta playa en Baracoa una competencia de paracaidismo Nosotros vinimos a ver el espectáculo porque era la primera vez que los veíamos tan de cerquita Así que para que ustedes también lo vean, los vamos a poner aquí algunos videos que grabamos Para que también disfruten de este bebé Sí, esto se hacía hace muchísimos años atrás pero por el lío de la COVID Y ustedes saben, se perdió un poquito pero gracias a Dios en este año se retomó Y con un gran evento que se hizo hasta competencia y todo Y la población lo disfrutó muchísimo así que le vamos a dejar algunas tomas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el medio Bueno mis corazones, si este video te ha gustado por favor demuéstanos dejando tu like Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales estará apareciendo como siempre aquí en pantalla Comenta aquí abajito si tal te pareció este video, cualquier idea que quieres ver o algo que te interese en nuestra ciudad Por favor coméntala allá abajo No te olvides también de comentar que te pareció esta playa, si te gustaría visitarla todo en los comentarios Ahora sí más, nos vemos en el próximo video Chao